1, 2, 3, un pasito pa'lante María 1, 2, 3, un pasito pa' atrás 1, 2, 3, un pasito pa'lante María 1, 2, 3, un pasito pa' atrás ¡Vamos! ¡No te vestigas, padre! ¡No te vestigas, padre! ¡Vamos! Cuando no tenías la tomada de amor No estás comentando que te estás llevando ¿Quién no te trajo? ¿Quién no te traje? Yo no me importa mi loca, yo pa' el carajo Cuando tú a mí me rebotaste Y yo te llamo a la vida, a la noticia de ti Y es el número que me cae Y en la lenta, que a mí me rebotaste Y en la lenta, que a mí me rebotaste Y yo te llamo a la vida, a la noticia de ti Y es el número que me cae Yo te bendiga, pa' el carajo Y en la lenta, que a mí me rebotaste Y en la lenta, que a mí me rebotaste Y en la lenta, que a mí me rebotaste ¡Gracias! ¡Gracias!